La Sala de Análisis del Riesgo en Salud del Cesar entrega el primer informe de los resultados de las pruebas de COVID-19 realizadas en la cárcel judicial de Bayupar. 58 casos positivos, de las primeras 100 muestras procesadas, 50 en población reclusa y 8 en personal administrativo. Es de anotar que recientemente se conoció el primer caso de coronavirus, se trata de un preso del patio 4 que se encuentra hospitalizado. Tras este brote, la Secretaría de Salud Municipal y Departamental arribaron al centro carcelario e hicieron toma de muestras. Cabe señalar que en la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Bayupar, un dragoneante del INPEC también resultó contagiado, por lo que las autoridades locales también efectuaron la prueba de detención de coronavirus.